Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy cambiamos nuestro formato de grabación, vamos a realizar un DIY, un hazlo por ti mismo, muy muy pedido por todos nuestros suscriptores y bueno, hoy les traigo un grato video sobre como convertir tu Rubik original, tu Rubik's Brand que seguramente compraste en algún Walmart o en alguna dependencia o tu mamá te lo regaló porque sabe que te gusta mucho el Rubik y bueno, como se habrán dado cuenta, es un cubo muy muy duro y muy pesado de maniobrar pero con las modificaciones que van a ver a continuación que son un poco peligrosas pero muy efectivas, va a quedar un Rubik original muy muy bueno de hecho mi famoso Rubik de memes, que es este, es un Rubik original modificado exactamente como se los voy a mostrar en el video y como pueden ver, hay muchísima diferencia entre esto y esto así que bueno, sin más preámbulos, pasemos a... bien, el primer paso que vamos a hacer es desmontar completamente nuestro Rubik original sacarle todas, absolutamente todas las pisas que lo conforman para tener esquinas y aristas completamente desmontadas y bueno, la primera modificación que les voy a enseñar a hacer es la modificación de la arista esta arista muy muy grande que tiene el Rubik original y que bueno, es un poco peligrosa vamos a ocupar un cúter para esta modificación y como sé que muchos, muchos de mis suscriptores son gente pequeña, niños que ven este canal, por favor esta modificación, si no tienes más de 16 años, no la hagas tú solo pide la ayuda a tus papás es muy riesgosa, puedes cortarte un dedo mi buen Esteban Fuentes, un amigo Speedcuber, casi se vuela un dedo modificando su Rubik original así que por favor, amigo, por favor, si estás viendo este video pide la ayuda a tus papás que te hagan esta modificación ¿sale? Bueno, entonces, esta es una esquina bueno, una arista original de un Rubik completamente nuevo de fábrica nuevecito, ok y este es una arista ya modificada como pueden ver, se le quita el exceso de plástico que posee ¿ven? y el primer paso que vamos a realizar es el peligroso van a tomar su arista del Rubik original y van a hacer un corte en forma diagonal con su cúter van a hacer esto van a cortar en diagonal este exceso de plástico que tiene un corte en diagonal ¿vale? no lo van a hacer muy exagerado porque si no, se van a pasar de cortar el plástico y van a arruinar su arista van a hacer primero un corte diagonal más o menos a la mitad de la arista así como está desde fábrica a la mitad van a hacer un corte ¿vale? van a apoyarse en la mesa donde estén trabajando van a apoyarse y con el cúter van a poner la mitad de la arista como les menciono y van a empezar a cortar primero un corte en diagonal poco a poco poco a poco irán viendo como el plástico se empieza a curtir y como el plástico empieza a ceder hasta que van a lograr un corte en la arista una vez que ya hiciste tu corte en diagonal aquí está la arista original y aquí está la arista ya cortada en diagonal vean la cantidad de plástico que le quité para que no se pasen les va a quedar esta nueva arista ya modificada pero la pueden todavía dejar mejor van a tomar una lija gruesa yo aquí utilizo una lija que es para metales es de 320 para metal porque el plástico del cubo rubik original es más duro y más grueso y es más difícil de lijar y entonces una vez que tengan su lija lo que van a hacer es darle esta terminación cóncava que queda en el rubik ya modificado full como está en mi rubik de memes entonces lo que van a hacer va a ser ir desgastando poco a poco esta parte quitando estos excesos de plástico que tiene poco a poco, poco a poco se va a ir redondeando y haciendo cóncava la arista ya modificada para dejarla full esto ayuda demasiado en la velocidad del cubo rubik en primer lugar porque las aristas al ser tan grandes rozan mucho con el core y al dejar esta arista en esta forma ya cóncava como se ve aquí va a ayudar a que el cubo no popee por eso se le deja esta forma cóncava aquí la diferencia entre una arista no modificada y una modificada full la siguiente modificación que vamos a realizar va a ser la modificación de las esquinas del rubik original aquí está una arista de mi rubik original meme y del rubik original sin modificar como pueden ver como pueden ver esta esquina tiene esos pequeños bordes estas líneas que le estorban a la velocidad en el cubo y hace que el cubo salte veamos mi rubik ya modificado vean que la esquina está completa y totalmente redondeada ya vieron ya no tiene esas líneas y esos bordes que le estorban a la velocidad al rubik original esto es muy sencillo de lograr simple y sencillamente con su lija van a empezar a hacer de esta forma el redondeo van a empezar a redondear a redondear a redondear toda la esquina van a empezar a notar como esos bordes que ya les mostré en la alta definición empiezan a desaparecer van a redondear toda esta parte de adentro de la esquina y también el borde se podría decir externo que tiene la esquina también debe de ser redondeado esto con la plena intención de quitarle todos los excesos de plástico y que quede como la pieza ya modificada y como última modificación que se le hace al rubik original también se puede hacer ajustable eso es en un tutorial diferente en un video diferente explicaré como hacer ajustable el rubik original pero créanme que con estas modificaciones va a quedar muy muy bien la última que se le hace es en la parte del core se tienen que terminar de redondear todas estas piezas todas estas esquinas que tiene semi redondeadas el core igualmente con su lija van a empezar a desgastar todos 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 los centros que tiene para que se empiecen a redondear y ayuden al desempeño del cubo en la velocidad tienen que ser muy pacientes en estas modificaciones son muy tardadas el plástico de las aristas de las esquinas es muy duro y muy resistente y les costará trabajo tanto lijarlo como cortarlo en diagonal pero créanme que los resultados de sus modificaciones en el rubik original valdrán mucho la pena y el sacrificio que van a realizar así modificarán la esquina las piezas centrales y las aristas de su rubik una vez que hayan hecho esto con todas las piezas de su cubo notarán rápidamente la diferencia una vez que ya hayan acabado de hacer esas pequeñas modificaciones en todas las piezas de sus cubos no queda otra más que volverlo a ensamblar lubricarlo con CRC verde o con Lubix dependiendo de sus gustos una buena lubricación a su rubik y ¡Voilá! tendremos un cubo de velocidad muy bueno y muy efectivo con esas pequeñas modificaciones notarán inmediatamente la diferencia entre los dos para todos nuestros suscriptores amigos del grupo cubo de rubik en México que les dejo en la descripción el link con el pase directo a nuestro grupo para que se unan a la comunidad misión cumplida rubik original de velocidad hazlo por ti mismo nos estamos viendo en los siguientes reviews bye ¡Gracias!